Son esos temas, y con esto terminamos la música y nos vamos felices de la media. Tinta roja para todos ustedes, pido un fuerte aplauso para Javira y Vicarra. ¡Muchas gracias! Vamos a pararnos y sacarnos un poco de banquito que ustedes quieran, maestro. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.